Na, 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 na Na, 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 na Si en una cuerda floja no me siento alguna vez Con suelo darme tu mano me vuelvo a poner de pie Cuando todo se oscurece y ya nada fluye igual Cuando solo ven tus ojos todo es luz y siempre más Libertad para vivir, libertad para soñar Libertad para seguir con esta fuerza que te das Libertad para vivir, libertad para soñar Libertad para seguir con este sueño sin final Na, 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 na Libertad para vivir, libertad para vivir, libertad para soñar Libertad para seguir con esta fuerza que te das Libertad para vivir, libertad para soñar Libertad para seguir con este sueño sin final